La verdad es que las pendejas que se me ocurren chicos Bienvenidos a un video en el cual pues básicamente Tengo muchas pendejas que decir pero Me encanta hacerlos Entrar en acción Bueno, primero que nada Últimamente he estado Muy inactivo en lo que es La cuestión de Youtube Hay que decirlo, he estado muy muy inactivo Si, estoy leyendo el guión Por si acaso No me maten La cosa es Que He estado pensando Que básicamente yo en los streams De Mixer Que hacía Básicamente incluía un saludo No el mío Porque básicamente era Muy metódico Entonces hacía esto para cualquier Directo Que hacía en Mixer Pero Como no he hecho directo en Mixer Pues obviamente pues Me decidí Cuando vuelva a hacer un video En cualquier momento puede salir otro video Eh Digo Eh Vamos a jugar con los saludos O que Hace mucho que no juego con los saludos Y obviamente aquí ya escogí ocho Al azar Entonces básicamente Yo solo sé Los que Los nombres que están anotados De hecho Tres de ellos Ya los utilicé en Mixer Y bueno Siempre he tenido Creo que Básicamente ahora ya Nomás son ocho Creo que A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco Siete, ocho, nueve Nueve Uno, dos, tres Seis, siete, ocho Sí, nueve Nueve Me hizo faltar uno Pero no sé cuál poner La verdad es que No, no tengo Alguno Más Que pudiera poner En este En estos saludos Pero bueno Maybe Maybe bueno Eh Ya siempre está el tiempo Básicamente esto va a ser Para el saludo Del próximo Video Obviamente pues Aquí está Obviamente tengo La aplicación de Flucky.io Y voy a quitar Mi cámara En el momento En el cual Aparezca El El de Go Y básicamente Voy a desaparecer Las opciones Y pues obviamente Ahí vamos a ver Qué opción me tocó Vamos Go No me toques Ninguna mala Por favor No quiero Una mala Muy buenos días A todos Soy Folagor Y bienvenidos A un video más Para el canal Bienvenidos chicos A este video Random En el cual Pues básicamente Me voy a explicar Qué fue lo que pasó Por qué Empezar con el Con el saludo De Folagor Bueno Básicamente Esto es Lo que pasa Tiene Tiene cojones La cosa De que me saliera Folagor Tiene cojones Sí chicos En la ruleta Básicamente La vez pasada Ya como Listo Me salió Que hicieron El saludo De Folagor Y bueno Sí Básicamente Este saludo Ya lo he hecho En muchas ocasiones Y creo que es el que Más he repetido Y no me canso De decirlo Porque básicamente Es el que no me gusta Y básicamente Doy cáncer A mucha gente Pero sí Básicamente Yo digo De quién es el saludo Si es el nombre Del youtuber Y todo eso O sea Básicamente Eso fue lo que Último que les explico Que no me expliqué En lo anterior Y bueno Pues básicamente Ya he hecho este video Entonces Bueno Avisos Básicamente Voy a Andar haciendo Directos en Mixer Otra vez No sé Si pasarlo ya O no Ni madre Mixer is mine Mixer is mine Segundo Estoy en pláticas Para un nuevo proyecto Pero no No se ha concretado Todavía Entonces pues Obviamente Pues todavía no tengo Cosas para Decirles Pues bueno Ya iré diciendo Con el paso del tiempo Que a ver Cuál es El futuro Que lleva el channel Entonces No sé A lo mejor Pues en algún momento Voy a tener que Que ver Que Que planes voy a hacer Pues obviamente Estoy haciendo últimamente Nada Un montón de nada De youtube Un montón de nada De facebook Un montón de nada De twitch Un montón de nada De mixer Entonces básicamente Estoy hecho mierda Y he hecho dos videos Hablando de pura mierda En el cual He estado Mostrando mi cara Hablando pura mierda Como toda la vida Entonces pues Obviamente Como ya he hablado Esto de Folagor Folagor Aquí está Aquí está la ruleta Son los mismos nombres Y vuelve a salir Folagor Lo voy a dejar Porque obviamente Ah ya sé Lo que es Entonces Voy a dejar la ruleta Y pues Hay que gire Que gire la ruleta Que gire la ruleta Que gire la ruleta La ruleta Que gire la ruleta Que gire la ruleta Ya Detentele Por favor Detentele Uuuu Uuuu Y menos Eso me tendrá ahí Y es Y del sonido Y del sonido Que básicamente El próximo video Ahora sí que haga Un video Va a salir Con esta voz Y voy a hacer Un gameplay ¿Por qué? Porque quiero Porque puedo Y porque me da La regalada Así que chicos Ya nos vemos Adiós